1, 2, 3, 4 Eso, eso, eso Sigan bailando, sigan bailando 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 ¡Ey! 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 1, 2, 3, 4 ¿Esto ya se acabó? ¡No! Eso, eso, eso Sigan bailando, sigan bailando 1, 2, 3, 4 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Ey! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡El Cero! ¡El Cero! ¡El Cero! ¡El Cero! ¡Tan! ¡El Cero! ¡El Cero!